Música Muy buenas amigos y amigas de Youtube Hoy les traigo un nuevo gameplay de Far Cry 3 Esta serie es muy buena Ya que podemos hacer muchas cosas Y nos divertiremos demasiado El objetivo de hoy Será cazar animales O bueno, ayudar a gente Que los animales no la dejan sobrevivir Ni nada de eso Bueno, vamos a por el objetivo Este es mi primer video Ya que Pues, ya que Me animé mucho Y esta serie es muy chévere Bueno, vamos Ir en carro Espere, espere Bájense desgraciados, muérase Yo no confío en nadie Desde aquello que me pasó Bueno, ustedes se preguntarán Aquello que me pasó Una vez mis propios amigos Me mataron en una misión extrema Y desde eso no vuelvo a confiar En ellos Bueno, vamos Vamos a por esos perros rabidos La desgracia a estos perros no dejan vivir a la gente Primero recargaremos nuestra arma Y ahí iremos Y nos equiparemos ¿Qué es esto? Por Dios Vea Lanza llamas ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Animales restantes 8 Hay que buscarlos Bueno Este canal Tengo ganas de subir series Como Minecraft Ya que es una Ya que es un juego muy pizzeleado Y es muy bueno También de De Skyrim Y bueno Muchos juegos más Bueno Buscaremos estos perros Ya Encontré varios Primero Lo mataremos Ya que si dejamos que se nos acerquen Nos pueden quitar mucho Mucho Mucha vida Apaga 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 El fuego nos hace mucho daño Perros restantes Bueno ¿Dónde están Desgraciados? ¿Dónde están Perros? No los veo Perros Este Esto no será un capítulo Iré con varios episodios De esto ¿Dónde están estos perros? Estos putos perros 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 A mi En la vida real Me da mucho Mucho Pero mucho Miedo De los perros Ya que Un pitbull A mi Me Me mordió la cara Y desde eso Le cogí Con mucho Mucho Miedo A los perros Estos dos Estos desgraciados Que le ataquen a una vida Muérete Desgraciado Punto Los videos De Far Cry 3 Se subirá Pues Los lunes Y miércoles Cada episodio De Far Cry 3 Desgraciado Muérete Muérete Cinco perros Restantes Seguiremos Seguiremos Primero Es Colocar Este 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 cofre Ya que La plata Es una de las cosas Para sobrevivir En este juego Porque Si no tienes plata No tienes armas Lo localizaremos Y así No se nos pierden Tan fácilmente Ya que Con esta cámara Los podemos localizar Y si corren Siempre estarán En margen Siempre estarán En vista ¿Dónde están los otros? Yo los localicé Los localicé Vente Vente Desgraciado Vente Puto perro Ya Muérete Muérete Chandoso Tengo Les hablé De 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 un amigo amigo En el canal de él Se llama Amaniótico Es un buen canal Y Los recomiendo Que le vean Los vídeos Ya que son Muy chéveres Y muy adictos El otro Mío amigo Se llama Leiples También No mucho Pero sí Se sabe más que yo Y todo Son buenos amigos Delocalicé perrito Ven Desgraciado Ven Ven Muérete Muérete Dos Dos Me subiré a esta piedra Para ver mejor ¿Dónde están Perros Perros Desgraciados ¿Dónde están? Desgraciados ¿Dónde están? ¿Dónde están? Desgraciados ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estos perros Me voy a volver loco Si no los encuentro Te vi Ven, ven Ven, ven, muere, muere Muerte, cu, cu, cu No quiero morir No quiero morir No, uno ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ven, mira, que atafastas tus amigos Desgraciado, te mataré Te mataré, ya Te mataré, desgraciado No, tú no te me escapas 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 Ya, muérete Muérete, sí, lo logré Bien Bueno Bueno, terminamos el objetivo principal Bueno Este es el fin del video, chicos Espero que les haya gustado No olviden suscribirse a mi canal Y darle like Y muchas gracias por todo